Fue en ese momento cuando Horu salió por fin de la corta de Lupercal por primera vez desde que había comenzado el asedio. Aparentemente, en un estupor medio lúcido e imaginándose de nuevo en la Gran Cruzada, dirigiéndose al Puente del Espíritu Vengativo, vio a su doazardulayac, muerto, hacía ya mucho tiempo, y declaró que finalmente acabaría con la guerra. Para conmoción de todos los presentes, Horus declaró que al parecer había bajado los escudos del vacío del Espíritu Vengativo, invitando al mismísimo emperador a teletransportarse a bordo de su nave insignia. Esto permitiría a Horus matar al emperador antes de que llegaran los refuerzos que estaban a pocas horas de arribar. Con su emperador muerto, la flota perdería el ánimo y se dispersaría ante las fuerzas del señor de la guerra. Para frustrar a los ángeles oscuros, Typhus lideró un asalto masivo de la Guardia de la Muerte a la montaña hueca. Al descubrir que los escudos del Espíritu Vengativo habían caído, Malkador, el sigilita, alertó al emperador que seguía luchando por mantener estables el trono dorado y su portal de la telaraña. Al conocer la noticia, el emperador supo que era el momento de actuar y acabar con Horus, aunque estaba seguro de que se trataba de una trampa. Rogaldorn, Sanguinius, Vulcan y Valdor fueron llamados a su lado para la batalla que se avecinaba, y todos se opusieron al plan del emperador de teletransportarse personalmente a bordo del Espíritu Vengativo. Sin embargo, el emperador hizo caso omiso a sus hijos ordenando a Valdor y Dorn que vinieran con él mientras Sanguinius tomaba el control de las fuerzas leales en terra, y Vulcan se quedaba atrás para supervisar el posible fallo de seguridad en el trono dorado. Sanguinius se opuso rotundamente a la petición de su padre de quedarse atrás, contándole al emperador su profética muerte a manos de Horus y su intención de desafiar al destino derrotando a su traidor hermano en su lugar. Esto fue suficiente para que el emperador cambiara de opinión. Se organizaron cuatro compañías para el asalto. La Guardia Gitaeron, liderada por el emperador, otra compañía de custodios al mando de Valdor, una fuerza mixta de la Guardia Sanguinaria y la primera compañía de ángeles sangrientos al mando de Sanguinius y Raldoron, y Hoskarls al mando de Dorn y Diamantis. La operación recibió el nombre en clave de Anabasis. Malkador ocupó su lugar en el trono dorado en lugar del emperador, un acto que le costaría la vida. Por ello, el emperador renombró a Malkador el sigilita, a Malkador el héroe. Mientras el emperador dirigía el asalto contra el espíritu vengativo, Arkhamus fue puesto al mando de las fuerzas leales remanentes en tierra. Mientras tanto, en el Astronomicon, Corswain y Lord Cypher liberaban una batalla contra el asalto de la Guardia de la Muerte liderado por Typhus, que intentaba detener la reactivación del Astronomico. Por parte de los traidores, al descubrir que los escudos de sus naves insignia habían caído, Abaddon abandonó la guerra en la superficie junto con los últimos oficiales cuerdos que quedaban de los hijos de Horus para correr al lado de su padre. Al teletransportarse al espíritu vengativo, Horus tendió su trampa. Hizo que los atacantes se dispersaran por la nave mientras el Señor de la Guerra revelaba que había retenido deliberadamente la medida de su verdadera fuerza, y nublado su propia mente en demencia para atraer al emperador. El emperador y sus custodios aparecieron en un hangar aparentemente ordinario hasta que Horus utilizó sus poderes oscuros para tomar el control de muchos de sus compañeros. Con la sangre emanando de sus ojos y gritando por el esfuerzo de mantener el control, docenas de los propios guardaespaldas del emperador atacaron a su señor. El emperador mató a docenas de custodios antes de que pasara la locura y pudiera eliminar la mancha persistente de sus compañeros. El emperador y sus custodios se encontraron entonces en medio del infierno, con muchos de los guerreros cayendo en trampas demoníacas hasta que el emperador desató su fuego psíquico para limpiarlas. Mientras tanto, Valdor y sus custodios se encontraron en las profundidades de una bóveda oscura, luchando contra hordas de demonios y solo dándose cuenta de que estaban a bordo del espíritu vengativo cuando el capitán general apuñaló la superficie con su lanza apolínea para confirmar su destino. Dorne se encontró en un interminable desierto sofocante durante lo que parecieron siglos, olvidando todo, poco a poco, excepto su nombre y siendo tentado por la locura del dios de la sangre Khorne. Solo Sanguinius y sus ángeles sangrientos llegaron a su destino original, la cubierta de Desembarco 2, y fue allí donde se enfrentaron a la decidida resistencia de demonios, hijos de Horus y portadores de la palabra. Hinchado con los poderes del caos, Horus totalmente despierto enloqueció a la tripulación de la espíritu vengativo con su mera presencia, incluyendo a curtidos marines espaciales como su palafranero Kenor Argonis. Rompió las barreras del espacio y el tiempo entre la superficie de Terra y su nave insignia, haciendo que ambas ubicaciones se mezclaran entre sí y que el propio tiempo se detuviera en este monumental momento, manifestándose incluso la ciudad inevitable en su honor. Esto provocó que hordas de traidores burlaran las puertas de la eternidad sellada y se derramaran en el Sanctus Imperiales, con Nasir Amid liderando una defensa contra los traidores a menos de 2 kilómetros del Salón del Trono Dorado. Al darse cuenta de que había subestimado el verdadero alcance del poder de Horus, el emperador se desesperó y tomó los poderes de la disformidad para sí mismo. Esto estuvo a punto de crear un quinto dios del caos apodado el Rey Oscuro, pero mientras ascendía, el emperador fue convencido por su propio amigo Olanius Persson de que bajara del borde del abismo de la corrupción. Al volver a sus cabales y a su humanidad, el emperador desató una enorme explosión de poder que había acumulado y que purgó gran parte de Terra y el espíritu vengativo de su locura de la disformidad, al tiempo que liberaba a Rogald Dorn. El emperador envió un mensaje a todos sus leales seguidores para que se unieran a él en su marcha hacia el traidor Horus Lupercal. Preparándose aún para enfrentarse a su padre, Horus dejó deliberadamente que Sanguinius llegara hasta él, dentro de la corte de Lupercal, que se encontraba fuertemente mutada. Planeando convertir a Sanguinius al caos para que se pudieran enfrentar juntos a su padre, Horus se sintió realmente decepcionado cuando su hermano rechazó su oferta de unirse. En su lugar, el ya gravemente herido Sanguinius atacó a Horus con todas sus fuerzas, mostrando una feroz habilidad para el combate. Horus, sin embargo, aún contenía su verdadero poder, entablando una batalla puramente marcial con Sanguinius con la esperanza de doblegarlo para que pudiera aceptar los poderes de la disformidad. Sin embargo, Sanguinius luchó tan obstinada y ferozmente que Horus se frustró e incluso recibió varias heridas por parte de su hermano. Al final, Horus se vio obligado a cambiar sus planes cuando detectó que el emperador se acercaba a su ubicación. El architraidor finalmente decidió matar a Sanguinius y desató todo su poder alcanzando la octava dimensión para agarrar a Sanguinius y golpearlo contra el suelo en pleno vuelo. Horus procedió a mutilar a su hermano con rompemundos y lo empaló varias veces con su garra de energía ante el cráneo de Ferrus Manus. Horus dejó escapar un suspiro decepcionado mientras su hermano moría y su cuerpo era ensartado por cientos de demonios menores. Durante todo esto, la batalla seguía librándose en el espíritu vengativo y en terra. Los ángeles sangrientos se habían vuelto locos por la furia negra al sentir la muerte de su primarca y experimentar visiones de su fallecimiento. Pronto, estos ángeles sangrientos atacaron a leales y traidores por igual, arrasando todo a su paso. Typhus, mientras tanto, lideró una ofensiva final contra la Astronomicon, entrando en conflicto no solo con Corsuane, Zahariel y sus ángeles oscuros, sino también con Sigismund, Eufrati Keller y millones de refugiados terranos supervivientes. Abaddon y Erebus lideraron una ofensiva contra Valdor, Dorne y los custodes supervivientes mientras ambos bandos eran atacados por los frenéticos ángeles sangrientos bajo el mando del ahora enloquecido Raldoron. Gracias a los poderes disformes de Erebus, Abaddon y sus Justaerín fueron capaces de herir gravemente a Valdor, pero éste y Dorne pudieron escapar hacia la tormenta que era la batalla del emperador Iorus. Sin embargo, en el Astronomicon, Keller y los bibliotecarios de los ángeles oscuros fueron capaces de utilizar un discurso emitido por Actae que decía que el emperador debía vivir para inspirar a las multitudes de millones de personas. La Guardia de la Muerte e incluso el propio Typhus fueron repelidos mientras incontables fieles terranos sacrificaban sus almas al Astronomicon para reactivarlo. Con el Astronomicon encendido, la flota de refuerzo de Gilliman, compuesta por más de 3200 naves capitales, tenía por fin la localización exacta de Terra y se encontraban a escasas horas de distancia. En el interior del Sanctum Imperialis, Vulcan se preparó para activar el talismán de los Siete Martillos al oír a las fuerzas traidoras golpear al otro lado de la puerta de la sala del Trono Dorado, pero se convenció de que se echaran para atrás al oír el mensaje de Actae.